As-salamu alaykum. Muy buenas tardes cada uno de ustedes. Es para mí un privilegio poder estar aquí compartiendo en un evento tan importante con personas muy especiales. En esta tarde es un honor poder compartir el mensaje del excelentísimo señor presidente de la República de Guatemala y el señor vicepresidente de Guatemala, doctor Jafet Cabrera. El señor presidente y el señor vicepresidente, como mandatarios de Guatemala, felicitan el trabajo tan ardo que ha realizado la Fundación Humanity First, así como también a sus funcionarios y al personal que labora en dicha institución. Los mandatarios de Guatemala se encuentran muy agradecidos y complacidos con la Fundación por tener esa visión de colaboración mutua con el que además pueden fomentarse la integración de otras personas. Asimismo, consideran que en el futuro el Hospital Nasir es una oportunidad para la atención de muchas personas necesitadas. Los mandatarios tienen el conocimiento y el seguimiento que la Fundación ha realizado diversas actividades a nivel nacional, ayudando al mejoramiento de la salud de la población guatemalteca, entre las cuales se puede mencionar jornadas médicas, jornadas oftalmológicas con médicos especialistas. No está de más comentarles que en compañía del señor vicepresidente hemos dado el seguimiento a este proyecto. Hace aproximadamente un mes tuvimos la oportunidad de poder ver el avance del proyecto y el acelero que ha tenido en la construcción de las instalaciones del Hospital Nasir. Haciendo mención que el gobierno de Guatemala, uno de sus principales objetivos es mejorar el área de atención de la salud pública para nuestra población. Los mandatarios están comprometidos en apoyar el hospital en todo momento porque están seguros que vienen a fortalecer en un momento oportuno el mejoramiento, la prevención a la atención de la salud de miles de pobladores. Me siento muy complacida de estar con ustedes, a pesar de ser congresista. Realmente me siento muy emocionada de tener un conglomerado de personas. Nunca había tenido la experiencia, pero me siento muy complacida, créanme que sí, muy emocionada. La verdad que no es de todos los días estar con tan público tan especial. Muchas gracias. As-salamu alaykum. Honorable Congresswoman of Guatemala, Ileana Cayes-Dominguez, brought the message of the President and the Vice President of the Republic of Guatemala, His Excellency Mr. Jimmy Morales, and His Excellency Vice President, Dr. Jafet Cabrera. The President and the Vice President, as leaders of Guatemala, congratulate the hard work of the Humanity First, including the officials and the staff working on the construction of the project. The leaders of the Guatemala are very grateful and pleased with the Humanity First for having the vision of mutual collaboration with which it encourages integration of all people. They also consider that Nasser Hospital is an opportunity that provides attention to the many in need. The leaders know and monitor various activities that are carried out by Humanity First at national level, and it is helping to improve the health of the Guatemala population. Among them, we can mention, she said, medical camps and eye care camps, along with other medical specialties. The Vice President has followed up with the project. About a month ago, we had the opportunity to see the progress of the project and the progress in the construction of the Nasser Hospital facilities. One of the main objectives of the government of Guatemala is to improve the areas of public health for our population. Therefore, the leaders are committed to support the hospital because it will strengthen the health care system and help with the health care of thousands of the people of Guatemala. She said that she had never been to this kind of gathering, and she is extremely honored and pleased to be with you all. Thank you.